Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Te pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar No me gusta simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es Pero así es El amor Simplemente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar Pero menos Tal simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Todo cambió Cuando te vi Oh, 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 oh De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Fue entregarte mi amor Con una mirada Oh, 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 oh Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Algo que no imaginaba Fue perderme Y no hago explicar Y no hago explicar Algo que no está Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil Sé que no es fácil decirte amo Escucha por favor Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar Y no hago explicar Y no hago explicar Pero menos Tan simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Cuando te vi Oh, 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 oh Todo cambió Cuando te vi Oh, 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 oh De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Fue entregarte mi amor Con una mirada Oh, 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 oh Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Algo que no imaginaba Fue perderme Que tu amor Simplemente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no hago explicar Al menos Dostar simplemente Así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro De blanco y negro al color Me convertí Sé que no es fácil Decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es Pero así es El amor Tan simplemente Así lo sentí Cuando te vi Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro al color Me convertí Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo Algo que no imaginaba Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Espera Oh Oh Todo tembló Dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder mi amor Que tu amor realmente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar Al menos Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color Me convertí Sé que no es fácil Soy todo tuyo Soy todo tuyo Yo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Antes que te ame más Escucha por favor Todo cambió Todo cambió De blanco y negro al color De blanco y negro al color Me convertí Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte Fue entregarte Fue entregarte mi amor Con una mirada Todo tembló Dentro de mí Y fue tan fácil Y fue tan fácil Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue tan fácil Fue perderme Que tu amor Simplemente pasó Y todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjeme decir que todo te di Y no hago explicar A menos Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color Me convertí Sé que no es fácil Decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor Solamente pasó Y todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar Pero menos Tal simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte Fue entregarte mi amor Con una mirada Todo tembló Todo tembló Todo tembló Dentro de mí Todo tembló El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Escucha por favor Escucha por favor Escucha por favor Me convertir Me convertir Sé que no es fácil Decirte amo Yo tampoco Yo tampoco lo esperaba Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor Simplemente pasó Y todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no hay Cómo explicar Pero menos Tal simplemente Así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Oh no 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 Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Algo que no imaginaba Algo que no imaginaba Fue perderme Que tu amor Simplemente pasó Y todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no hago Explicar Al menos No estar Simplemente Así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro Al color Me convertí Sé que no es fácil Decirte amo Yo tampoco Yo tampoco Lo esperaba Pero así es El amor Si Simplemente Pasó Y todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no hago Explicar Pero menos Tan simplemente Así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro Todo a color Me convertí Y fue tan fácil Quederte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Oh no 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 Todo tembló Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Escucha por favor Déjame decir Déjame decir Que todo te di Y no hago No hago explicar No hago explicar O menos No está Simplemente Así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo 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 de ti Todo de ti De blanco y negro Al color Me convertí Sé que no es fácil Decirte amo Yo tampoco Yo tampoco Lo esperaba Pero así es El amor Si realmente pasó Y todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no hago No hago explicar Pero menos Tal simplemente Así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro A color Me convertí Y fue tan fácil Quedarte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte Mi amor Con una mirada Oh no 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 Todo tembló Dentro de mí El universo Escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme Que tu amor Si realmente pasó Y todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no hago Fue fijar o menos Estar simplemente Así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Me sorprendió El amor Si realmente pasó Si realmente pasó Y todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no hago Como indicar Pero menos Estar simplemente Así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro A color Me convertí Y fue tan fácil Quederte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte Mi amor Con una mirada Oh no 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 Todo tembló Dentro de mí El universo Escribió Que fueras Para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderte tanto Amor Si realmente pasó Todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Déjame decir Que todo te di Y no hago Lo voy a explicar Pero menos Pero menos Estar simplemente Así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro El color Me convertí Sé que no es fácil Escucha por favor Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no hago ¿Cómo explicar? Pero menos Estar simplemente Así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte Fue entregarte Mi amor Con una mirada Oh no 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 Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Algo que no imaginaba Fue perder mi amor Que tu amor Realmente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te vi Y no hago explicar O menos Estar simplemente Así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color Me convertí Sé que no es fácil Soy todo tuyo Soy todo tuyo Yo ya soy Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro al color De blanco y negro al color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Oh no, 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 no Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme Que tu amor Te pasó Y todo tuyo Yo ya soy Antes que pase más Tiempo contigo Amor Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te vi Y no voy a explicar Pero menos No estar simplemente Así lo sentía Cuando te vi Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color Me convertí Sé que no es fácil Sé que no es fácil Decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es Pero así es El amor Solamente pasó Y todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo Amor Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te vi Y no voy a explicar Pero menos Tan simplemente Así lo sentía Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quederte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Todo tembló Todo tembló Dentro de mí El universo Escribió Lo que fueras para mí Y fue tan fácil Quederte tanto Algo que no imaginaba Algo que no imaginaba Y no voy a explicar Y no voy a explicar Algo que no me gusta Simplemente Así lo sentía Cuando te vi Me sorprendió Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro De blanco y negro Tiempo contigo Tiempo contigo Amor Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no voy a explicar Y no voy a explicar Pero menos Tal simplemente Así lo sentía Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Te vi ¡Suscríbete al canal! 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 Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder mi amor En tu amor realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no voy a explicar a menos Dostar simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no voy a explicar a menos Tan simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El amor simplemente pasó Todo tuyo ya soy Antes que pase más Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no voy a explicar a menos Tan simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo No, yo tampoco lo esperaba Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor solamente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más Antes que pase más tiempo contigo amor Todo cambió Todo cambió Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro al color me convertí De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Algo que no imaginaba Fue perderme En tu amor En tu amor En tu amor De blanco y negro al color me convertí Y decir que todo te di Y no voy a explicar a menos No voy a explicar a menos Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendí Me sorprendió todo de ti Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor solamente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no voy a explicar Pero menos Tal simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Cuando te vi Oh, 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 oh... Todo cambió Cuando te vi Oh, 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 oh De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Oh no, 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 no Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder mi amor con una mirada Tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar No me gusta simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es Pero así es El amor Solamente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no amo implicar Pero menos Tan simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi